¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta a Pie de Puerto, bienvenidos a la previa de la Vuelta a España 2022, la previa de la última gran vuelta de la temporada. Ya estamos aquí para analizar con vosotros el recorrido, para analizar los favoritos, para traeros nuestro análisis de cada una de las etapas, como hicimos en el Tour de Francia, directos todas las mañanas, ya lo sabéis, en Twitch, tomando café, hablando de la actualidad, así que estamos de vuelta, estamos de vuelta. ¿Alguno ha preguntado dónde hemos estado estas últimas semanas? ¿Qué ha pasado con nosotros desde el Tour de Francia? Síguenos en Instagram y en Twitter, que te vas a enterar muy fácil de todo lo que hacemos cada día, pero es que he estado trabajando en carrera, he estado en el Tour de Francia, he estado en París, estuve en el final en los campos elicios del Tour masculino, una barbaridad, aquí estáis viendo alguna imagen que pude grabar por allí, o sea, una auténtica locura, no os digo lo que sentí al tener una acreditación amarilla como la que veis ahí colgada, y poder vivir ese final en persona es algo mágico, la verdad. Después he estado trabajando en el Tour de Francia femenino, creo que esto ya lo había comentado alguna vez, pero si habéis seguido las retransmisiones, se ha incorporado una especie de radio de los equipos, se podía escuchar a los directores y a las ciclistas, pues por ahí estaba. Ya os contaremos en un vídeo que voy a hacer, yo creo, a final de temporada, explicándolo todo mucho más en detalle, pero ahí vais viendo un poquito unas pinceladas, y después en Vuelta a Burgos, por primera vez he estado en la carrera de mi casa, yo soy de Burgos, y he trabajado con ellos a lo largo de esta Vuelta a Burgos, echándoles una mano en el equipo de comunicación, así que han sido 34 etapas bastante interesantes para mí, desde casa en algunos momentos y viajando en otras, pero viviendo por primera vez un Tour de Francia en persona, teniendo mucho contacto con los ciclistas en la Vuelta a Burgos, así que tengo muchas experiencias que contaros, tengo información de primera mano de muchos de los ciclistas, pero ahora toca centrarse en la Vuelta 2022, aquí tenéis el análisis de las nueve primeras etapas del recorrido de este año. Conforme voy estudiando el recorrido de la Vuelta 2022, me va gustando más, la verdad os lo digo, tenéis un vídeo por ahí con los rasgos generales del recorrido, cuando fue la presentación del recorrido, pero cada vez que lo he ido analizando en el canal de Twitch oficial de la Vuelta, que he tenido la posibilidad de hablar con Fernando Escartín, que es uno de los diseñadores, con ciclistas que conocen muy bien las zonas por las que va a pasar la Vuelta, cada vez me va gustando más el recorrido. Tengo que deciros que esta primera semana es mi semana favorita del recorrido, creo que es la que es más abierta, la que va a dar para jugar más bazas diferentes y va a ser bastante entretenida. Después tenemos una crono justo antes de que llegue la alta montaña, que va a ser también fundamental en esa segunda semana de la Vuelta, y la tercera semana, que es realmente la más desconocida, más allá de esa etapa de la Sierra de Guadarrama, el final que vimos en el que Aru ganó a Tom Dumoulin, que por cierto se ha retirado del ciclismo, así que desde aquí nuestra enhorabuena por todo lo que ha conseguido, porque es uno de los ciclistas más grandes de la historia moderna, un deleite haberle visto correr a Tom Dumoulin. Esa última semana es un poquito más desconocida, pero ya os voy adelantando que he ido a ver zonas por las que va a pasar la carrera en Extremadura, y ya os iré contando, pero hay varios secretos. En esa etapa sobre todo el Pjornal, que voy a marcar como una de las etapas más decisivas de esta vuelta, pero vamos a entrar a las nueve primeras etapas. Por si alguien se ha despistado, por si alguien no lo sabe, este viernes, ya el viernes, empieza la Vuelta desde Holanda, desde los Países Bajos en Utrecht, ahí va a ser la salida oficial de la Vuelta a España, que como el Giro, que como el Tour, será viernes, sábado, domingo, y lunes, día de traslado, ¿vale?, para llegar a España. Las etapas en Holanda se definen muy fácil. La primera es una crono por equipos. Soy fiel defensor de las cronos por equipos. Me parece una de las disciplinas más bonitas del ciclismo y que más en desuso está, por desgracia, porque a mí me encantan. Son 23,300 kilómetros. No debería ser un recorrido muy técnico. Sí que hay alguna curva, sobre todo, a falta de 5 kilómetros hay 5 o 6 curvas. Los últimos tres son prácticamente una línea recta, pero hay grandes rectas. No debe de ser un circuito muy técnico urbano, voy a decir, así que eso puede hacer que no haya las caídas que hubo la última vez que vimos una crono por equipos en la Vuelta, que fue en la temporada 2019, salida desde Torrevieja. Jumbo Visma, UAE, se fueron al suelo, ¿no? Y ahí las diferencias fueron, pues, fijaos, en 13 kilómetros, 1'22 perdió Burgos BH, que fue el peor clasificado de aquella etapa. Jumbo perdió 40 segundos, el UAE perdió 1'07, ya os digo, con las caídas, y el resto estaban en 20-30 segundos. En 23 kilómetros en una crono por equipos, 20-30-40 segundos van a caer entre los bloques más compactos y los bloques más descaladores. Así que ya va a haber unas diferencias, como mínimo, interesantes para empezar la carrera. Las siguientes dos etapas, sábado y domingo, son dos etapas casi calcadas, voy a decir. Vamos a mirar al viento, pero hablando con Jed Sebol, con el corredor arlandés de Burgos BH, con el corredor neerlandés, él mismo decía que esta zona por la que transcurren las dos etapas en línea no suele ser de mucho viento. O sea que no deberíamos esperar que hubiese viento. Así que si no va a haber viento y hay solo una cota de cuarta categoría en la una y en la otra, estamos hablando de dos claros sprints, que va a ser una de las, diría yo, características diferenciales de esta Vuelta 2022, porque no estamos tan acostumbrados a que haya llegadas al sprint en la Vuelta, por lo menos aquí hay unas cuantas, y este año puede haber mínimo seis, yo cuento, en el recorrido de la Vuelta. Salida de Hertongerbors con llegada a Utrecht, he intentado decirlo lo mejor posible, pero no sé, 175 kilómetros, esa cota de cuarta categoría, que es una subida al 2%, algo así, nada complicado, y el final en Utrecht también, como la primera etapa, y la tercera es de Breda, Breda, salida y llegada en la misma de las ciudades, 193 kilómetros, domingo, antes del desplazamiento, ya sabéis lo que significa, seguramente etapa lenta, como ha pasado en el Tour, como pasó en el Giro de Italia, también hay otra cota de cuarta categoría, solo al 3%, se pasa un poquito a Bélgica, no sé si a ver eso anima algo la carrera, pero dos sprints, para empezar en este fin de semana, que eso, pues para los sprinters que vengan a la vuelta, es terreno, pero más que ideal, para empezar ganando. Pero cuidado, porque a partir de aquí, se empieza a complicar la cosa, entramos en lo que para mí, ya es la vuelta de verdad, hemos tenido una crono por equipos, muy positivo para mí, dos sprints, dos oportunidades para los sprinters, y ahora, empieza a ver un poco de todo, llegamos a la península, por el País Vasco, y eso siempre es síntoma de etapas, bastante complicadas, cuarta etapa, Vitoria, La Guardia, 152 kilómetros, me gustan mucho las etapas del País Vasco, ya os lo digo, hay dos puertos, el de Opacua, que son 5 kilómetros al 6,9 lejos de meta, 90 kilómetros de meta, pero ojo a Herrera, un puerto de tercera categoría, de 7,3 al 4,8, a 14 kilómetros de meta, y es cota bonificada, 3, 2 y 1 segundos, a los tres primeros ciclistas que lo coronen, no es mucha ventaja, no sé si va a determinar mucho o no la vuelta, pero hay unas cuantas cotas bonificadas, a lo largo del recorrido, así que esto puede ser algo a tener en cuenta, cuidado al final, porque el final en La Guardia no es sencillo, es una subida de casi 2,5 kilómetros, primero un poquito más suave, después tiene algún porcentaje un poco mayor, así que, Sprinters, no lo tengo muy claro, escapada puede llegar a ser, y yo miro, por ejemplo, a Valverde, la última vuelta a España de Alejandro Valverde, un final como este en La Guardia, se le adapta como anillo al dedo, a Alejandro Valverde, que estoy convencido de que va a ganar, antes de retirarse, en la vuelta, o sea, va a seguir ganando en la vuelta, estoy convencido de esto, y llegamos a la quinta etapa, que para mí, cuidado, es una de las etapas más importantes de toda la vuelta, no sé cómo saldrá, no sé cómo la disputarán los ciclistas, pero por recorrido, por el desnivel que se acumula, por la afición que va a haber este día, con la llegada a Bilbao, estamos hablando para mí, de uno de los días más bonitos de toda la vuelta, salida a Nirún, llegada a Bilbao, 187 kilómetros, son casi 3.000 metros de desnivel, en esta etapa, marea naranja desde aquí, desde a pie de puerto, llamamiento, por favor, esa subida del vivero tiene que ser un hervidero, casi nunca mejor dicho, que rima bastante, con Murias, ya fue impresionante el año que se llegó a Bilbao, con la victoria de Philippe Gilbert, así que, no sé qué puede pasar, con esta llegada a la Gran Vía de Bilbao, 5 subidas en el perfil, con Chagarigana, de tercera categoría, 5,3 al 4,5, el Balcón de Vizcaya, otro de tercera categoría, 4,2 al 5,6, el Alto de Morga, 8,6 al 3,5, ya empezamos a estar a 60 kilómetros de meta, después tenemos el doble paso, ahora sí, por el vivero, 4,6 al 8%, va a ser por Galdacao, la subida, 43 kilómetros a meta, 14,2 a meta, bonificado a la segunda vez que se pasa, la que está más cerca de meta, 3, 2 y 1 segundos, para los tres primeros ciclistas que lo coronen, y desde ahí descenso, y a llegar a la meta en la Gran Vía de Bilbao, o sea, es un final clásico, voy a decir, para una etapa de este estilo en Bilbao, pero que puede pasar de todo, o sea, es decir, puede que haya una fuga que pelee por la victoria de etapa, pero el doble paso por el vivero, puede ser suficiente para que se muevan los de la General, o puede que alguien de la General quiera controlar, y volver completamente loca la carrera, porque terreno hay, pero de sobra, y por esto me gusta a mí la primera semana, porque hemos tenido sprints, crono, ahora unas etapas un poco más complicadas por el País Vasco, y en la sexta etapa, primer final en alto, final inédito, también muy sello de la vuelta esto, Bilbao, salida de Bilbao, salida de la calle Licenciado Pozo, casi nada, y llegada Pico Jano, en Cantabria, hay tres puertos, dos de paso y el Pico Jano, en una etapa que puede ser más dura de lo que parece, sí es verdad que da la sensación de ser en formato unipuerto, pero cuidado, porque, bueno, primero está el puerto de Elixas, de segunda categoría, que son casi nueve kilómetros al 6%, pero, antes, de llegar al ascenso final al Pico Jano, se supera, Collada de Berenes, que son 6,8, al 8,2%, un puerto de primera categoría, con rampas máximas del 15%, y cuidado, porque, hablando con Ángel Madrazo, corredor cántabro, que sabe muy bien esta zona, que la conoce perfectamente, dice que la aproximación a ese puerto de Collada de Berenes, ya se pasa por pueblitos, que en la carretera solo puede pasar un coche, o sea, que la colocación va a ser muy importante, va a haber muchos nervios, y que el descenso es muy rápido para llegar al Pico Jano, que lo descubrimos este año, 12 kilómetros, 600 metros, al 6,5%, con rampas máximas del 12%, es verdad que tiene un descansillo ahí, muy duro al principio, yo creo, más constante en la parte final, dice Madrazo, que depende cómo pegue el viento, si pega el viento de cara, puede complicar que haya movimientos entre los líderes, si da de culo, vamos a vivir una subida bastante, bastante explosiva, todo el mundo que ha ido a reconocer la subida, ha quedado bastante impresionado, con cómo es este Pico Jano, así que tengo muchas expectativas, con este día que considero, si no es el de Bilbao, que para mí es el de Bilbao, el primer día para los de la General. Segundo viernes de competición, camino de Cantabria a Asturias, tenemos una etapa, la etapa 7 entre Camargo y Cistierna, de 190 kilómetros, que es una de las etapas que más dudas me genera, porque puede ser para sprinters que pasen bien la montaña, o puede ser para una escapada, pero es que ese Sanglorio, que está ahí en medio, ese puerto de primera categoría, son más de 22 kilómetros de ascenso, al 5,5%, pero con rampas del 11, o sea, no es una ascensión tan poco sencilla, en ningún momento, es verdad que después de que se corona, que son 64 kilómetros a meta, el terreno ya es muy favorable, y eso puede permitir que haya una persecución, si hay un grupo de sprinters interesados en el pelotón, pero es un día de estos, de que no sabes muy bien si va a llegar la escapada o no, y que se puede hacer más duro de lo que parece sobre el perfil, me parece un perfil interesante, os lo digo completamente en serio, porque no es una etapa llana, como hemos tenido ya los primeros días, sino que metemos un puerto en medio, bastante interesante, para ver qué pasa en la carrera, a ver cómo se desenvuelve. Y llegamos el segundo fin de semana de competición a Asturias, raramente colocado en la primera semana de la vuelta, eso es así. Puede ser muy decisivo o nada decisivo, no lo sé, dejadme abajo en los comentarios qué creéis que va a pasar con las etapas de Asturias, porque primero vamos a descubrir el Collao Fancualle y después volvemos al Spraeres, pero los dos, ahora lo veis, son finales muy estilo la vuelta, finales muy de los que nos tiene acostumbrados la carrera, no de grandes diferencias, pero si tienes un mal día aquí, no sé si en el Picojano, pero en este fin de semana asturiano, si tienes un mal día, puedes perder todas las opciones de ganar la carrera. Etapa 8, 153 kilómetros, 6 puertos, 3.600 metros de desnivel, puertos por puertos, ¿vale? Se sale subiendo la Colladona, un puerto de segunda categoría de 6 kilómetros al 7%, así que si tienes piernas, ideal para marcharte en la fuga, si no tienes piernas, se te puede complicar el día desde el principio, luego la Mozqueta, que son casi 7 kilómetros al 6%, Santo Emiliano, 5,7 al 5,3, el puerto de Tenebreo, está bonificado, aunque está lejos, 55 de meta, son 5,3 al 6,2, a ver si que sea bonificado, afecta o no en algo al desarrollo de la carrera, y luego está el puerto de Perlavia, que es el penúltimo puerto, 4 kilómetros al 7,7, que me parecía interesante, pero está 40 de meta, está un poquito lejos, para utilizarlo ya para romper la carrera, yo creo que todo va a esperar al Collao Fancuaya, 9 kilómetros, 10%, máximas del 19%, más suave al inicio, muy duro constante al final, un puerto muy la vuelta, porque no es un murito, pero si es un puerto de esos, que en menos de 10 kilómetros, acumulan mucha, mucha dureza, lo vamos a descubrir, no lo hemos visto hasta ahora en competición, pero ojo, cuidado, Collao Fancuaya, que son 9 kilómetros al 10%, ya sabemos que en Asturias, todo este tipo de subidas, se las traen y mucho, y para cerrar el primer bloque de competición, etapa 9, regresa Les Praeres, que lo vimos por primera vez en 2018, ahí ganó Simon Yates, que vuelve a estar este año en la vuelta, que es un murito, estilo la vuelta, esta sí, de manual, porque son 171 kilómetros entre Villaviciosa y Les Praeres, hay 5 subidas en el perfil, o sea, no es que sea formato ni puerto, pero es que es tan dura la subida final, que ni siquiera la campa de tercera categoría que está bonificado, creo que pueda cambiar el desarrollo de la carrera, sí es verdad que puede intentar llegar a una fuga, pero es que Les Praeres son 3,9 al 12,9%, con rampas máximas del 24%, o sea, de verdad, yo os lo digo, lo subí con el coche aquella temporada 2018, y aluciné bastante, o sea, ganó Simon Yates, le sacó dos segundos a Miguel Ángel López y Alejandro Valverde, para que veáis el estilo de corredor, Enric perdió 19 segundos, Urán 27, Kelderman un minuto, Carapaz también cerca del minuto, es verdad que era otro Carapaz en aquella temporada, pero no grandes diferencias, pero si tienes un día complicado, 4 kilómetros al 12%, yo creo que es de lo más duro que se ha subido, o que se pueda subir en España, porque es de verdad una auténtica pared, yo lo subí con el coche, y es de los puertos que el coche se te cala en las curvas de lo empinadas que son, por cierto que se ha dicho que el jueves subimos vídeo de los favoritos, pero que hay, como todas las temporadas, Fantasy Oficial de la Vuelta, y tenéis la liga oficial de a pie de puerto para poder jugar, os dejo el enlace por ahí abajo, tenéis que hacer un equipo de 8 corredores, elegir vuestros 8 corredores, os inscribís, y hay premios, el ganador se lleva un mallot rojo de la vuelta, firmado por el ganador, un pelucho oficial, como ese toro que estáis viendo ahí, una taza de a pie de puerto, que estáis viendo ahí, el segundo clasificado se va a llevar un mallot rojo, firmado por el ganador también, y el tercer clasificado, un mallot de la montaña, firmado por el ganador también, o sea, es que hemos tirado la casa por la ventana, este año para la liga oficial, así que os invito a inscribiros al Vivenger, al fantasy oficial de la vuelta, tenéis el enlace por ahí abajo, tenéis que hacer el equipo antes del viernes, y los 8 que decidáis que empiezan la vuelta, son los 8 que llegan a Madrid, y el que gane, los 3 primeros tienen esos pedazos de premios. Semana muy completa para mí, semana muy interesante, de etapas más sencillas al inicio, complicadas en País Vasco, finales en alto inéditos, Asturias colocada ahí, al final de la primera semana, que seguro que ya deja las piernas bastante tostadas, y todo antes de que llegue la crono individual larga, y la alta montaña de la vuelta, o sea, es que por eso digo que esta primera semana, tiene un sabor así a semana de caza etapas, un poco como ha pasado en el Tour, las últimas temporadas, y eso me motiva, me motiva bastante, así que a ver qué tal empieza la vuelta, este próximo viernes, ya sabéis, vídeo en el canal, después de cada etapa, y habrá también, resumen oficial en el canal de la vuelta, ya os contaré esto en otro vídeo, pero nos vamos viendo, en A Pie de Puerto, bienvenidos de vuelta, dejad ahí un me gusta, un comentario, hombre, a ver qué os parece el recorrido, y nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo.